Esto es para hacer nuestro pase hasta el Palacio de Miraflores. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos Rebete, quien nos trae información de interés nacional desde el Palacio de Miraflores. Veamos. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde en breves momentos se hará inicio a un acto para reconocer el trabajo realizado. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Como decíamos, nos encontramos en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde se realizará un acto para reconocer el trabajo realizado por Linda Sobet Alit, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Estado de Palestina en la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2012. Por su destacada labor, le será conferida la orden Francisco de Miranda en su primera clase y se le entregará la espada victoriosa de Carabó. Esto como símbolo de hermandad entre gobiernos que luchan a nivel internacional para la construcción de un mundo... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase y entrega del sable victorioso de Carabó a la excelentísima señora Linda Sobet Alí, embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela. Imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante destacar que este acto se inscribe en el cuarto objetivo histórico del plan de la patria que consiste en profundizar las relaciones de cooperación política y económica con todos los países de nuestra América y con aquellos países de África hacia Europa y Oceanía cuyos gobiernos estén dispuestos a trabajar con base en el respeto y la cooperación mutua. Entrega del sable victorioso de Carabó a la orden Francisco de Miranda en su primera clase a Linda Sobet, quien es la embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, le otorga también el sable victorioso de Carabó, otro de los elementos que han sido hoy entregados a esta importante figura diplomática en nuestro país desde el año 2012. Destacar también lo que ha sido un referente importante en la lucha antiterialista, el apoyo de Venezuela a la causa palestina en todo el mundo. Palabras de la excelentísima señora Linda Sobet Alí, embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela. Salamu alaikum. Buenas tardes, estimado hermano, amigo, aliado, presidente de la República Constitucional, Nicolás Maduro. Señor canciller, hermano, querido, a todos presentes, primera combatientes, vicepresidentes, hermanos, y a todos los que nos acompañan hoy. Hablo con un dolor, pero con un honor. Primero que todo, llevar el sable de Carabóbo. Esa es una tarea y un honor que no lo esperaba. Es una tarea, señor presidente, que coloca en mis hombros y en mi corazón, que llevaré, que vine acá serviendo mi patria palestina, pero le serví en la segunda patria, que es Venezuela. Palestina nací en ella, pero escogí que Venezuela sea mi segunda patria porque la llevo en el corazón. Vi una patria, un gobierno, al presidente Chávez, una revolución. Salí de un país de hombres que luchan por la libertad. Y vine al país del libertador Simón Bolívar, al país de Chávez, al país de las heroinas venezolanas, al país que el presidente Maduro, desde el día que llegué, estoy viviendo todas las luchas que usted y la revolución y todos los hombres y mujeres libres de Venezuela han estado luchando. Luchan porque vivieron libres y van a seguir libres. Le digo, hoy, mañana y donde estaré, estaré sirviendo a Palestina y a Venezuela. Por cierto, le quiero decir que nuestro canciller me dijo, si estamos en vivo y directo, él le envía su saludo y está en estos momentos viéndonos, su amigo y su hermano, un saludo del presidente Mahmouda Paz, pero un saludo del pueblo de Palestina, que les agradece estar con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Porque uno busca, uno busca los amigos en las malas, porque los amigos de las buenas son muchos. Y uno en estos momentos sabe que Venezuela está siempre, y el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela siempre han estado y estarán al lado de todas las causas justas, no solamente de Palestina. Porque los hombres y mujeres libres siempre buscan justicia para los demás. Gracias por esta oportunidad que viví en este país, de ser una de ustedes. Gracias por brindarme, sentirme en familia. Gracias por poder decir que estoy en mi país. Y así como lo dije en estos días en un programa que lo escuchará muy pronto, voy a decir como la canción, si no me dejan entrar a mi país, espero que entierren a mi cuerpo ahí en el mar, en Venezuela. Gracias. Escuchamos palabras de Linda Sobek Alit, embajadora del Estado de Palestina ante la República Bolivariana de Venezuela, y quien ha reconocido por todo lo alto su estadía en misión diplomática en tierras venezolanas, y agradece volver a algún presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísima y querida embajadora, linda Sobek Alit, embajadora de nuestra hermana patria palestina en Venezuela. Excelentísima y queridos embajadoras, embajadoras encargadas del negocio de los países representados en Venezuela, complacido, muy complacido de su presencia en este acto protocolar lleno de sentimiento. Primera combatiente, Cilia Flores, vicepresidentes de gobierno, señor canciller, vicecancilleres, ministros, ministras, estamos haciendo un reconocimiento absolutamente justo a quien desde el 5 de marzo del año 2012 llegó para ser una extraordinaria embajadora de las luchas del pueblo palestino, de las luchas de los pueblos árabes, de la causa árabe palestina en Venezuela. Y desde Venezuela hacia toda América Latina y el Caribe. Casi 8 años ha estado la embajadora linda, dinámica, activa, conociendo a profundidad a nuestro pueblo, a nuestra patria. Y sabiendo desde el primer día, cuando le entregó sus cartas credenciales a nuestro comandante presidente Hugo Chávez, que llegaba a una patria rebelde, a un pueblo de libertadores, y que Venezuela, por tradición histórica todo el siglo XX, ha sido un pueblo solidario con la causa palestina, pero de manera en especial con la revolución bolivariana liderada y fundada por nuestro comandante Chávez, hemos sido un país de vanguardia en la solidaridad, en el apoyo irrestricto absoluto y en el amor al pueblo palestino y su derecho a la tierra sagrada e histórica que le pertenece, su derecho a la independencia, a la existencia como Estado libre, soberano. Bueno, hemos estado siempre con Palestina, querido embajador. Hoy te hemos entregado la orden Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, un gran libertador de América, el fundador de la idea de Colombia, el hombre que dibujó esta bandera amarillo, azul y roja, y la convirtió en la bandera y el estandarte de la libertad suramericana, hoy bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador, como un reconocimiento a la labor cumplida, un reconocimiento sincero. Y te he entregado de mis manos la réplica del sable que usó el libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo, allá en el año 1821, la batalla que selló la independencia de Venezuela y continuó el camino para la independencia de Sudamérica. Esa espada ha llegado a buenas manos y sabemos que en los destinos a donde tú vayas, querida embajadora, esa espada brillará en tu palabra, en tu acción, en tu compromiso. Puede contar Palestina en las circunstancias que le toque vivir, en las circunstancias que le toque enfrentar al presidente Mamut Abbas, querido canciller, lo digo hoy en este acto tan importante, puede contar Palestina con el apoyo incondicional de la República Bolivariana de Venezuela para luchar por su derecho a la paz, a la independencia y a la propia existencia en su tierra sagrada. Palestina es patria para todos. Palestina es patria para todos nosotros. Con Palestina se cometen los más graves crímenes que la media internacional proimperialista silencia y calla. ¿Cuántos jóvenes palestinos son heridos, apresados, torturados, asesinados por semana? ¿Cuánta tierra palestina le es robada permanentemente a familias enteras desplazadas? ¿Cuántos misiles y bombardeos contra la franja de Gaza hay que soportar? ¿Cuántos crímenes hay que soportar contra el cuerpo torturado ya de la gran patria palestina? Hoy se cumplen 75 años de que se descubrió y se liberó Auschwitz y es el día internacional contra el holocausto, ¿verdad? Es un buen día para denunciar el crimen que hubo contra el pueblo judío. y para pedir la misma indignación de la comunidad internacional, de la hipócrita comunidad internacional contra los crímenes que se cometen, contra el cuerpo torturado y vejado del pueblo palestino. El crimen contra el pueblo palestino que tiene miles de muertos, torturados, perseguidos, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? ¿hasta cuándo la hipócrita llamada comunidad internacional va a callar los crímenes contra palestina? Y a Venezuela, querida embajadora, jamás, jamás nos callarán. La voz rebelde bolivariana que nos inculcó y educó el comandante Chávez seguirá sonando y resonando en el mundo. por eso tantas conspiraciones del imperialismo y del sionismo mundial contra la revolución bolivariana. Pero aquí estamos de pie por fuerza y esfuerzo propio. Y todo lo que podamos hacer por Palestina será poco para lo que merece ese pueblo árabe palestino heroico que más temprano que tarde al final de estos caminos saldrá victorioso. Llévese usted nuestro abrazo de hermanos verdaderos y el compromiso absoluto de nuestro pueblo con la causa del pueblo árabe palestino. ¡Que viva Palestina libre! Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Escuchamos palabras señoras y señores de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros que en este acto ha hecho entrega como ya veíamos de la orden Francisco Miranda en su primera clase y también el sable victorioso de Carabobo a Linda Sobek Alit quien es embajadora extraordinaria y planipotenciaria del estado de Palestina ante la república bolivariana de Venezuela desde el año 2012 y por su reconocimiento al arduo trabajo que ha cumplido en tierras venezolanas. Bueno, ya parte de este importante reconocimiento lo que es también una lucha mancomunada por un mundo multipolar y multicéntrico que está arraigada en la hermandad de los hermanos. Con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios.